Si que pasa mis hermanos, bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World Y es para mi un placer como siempre tenerlos hoy aquí en su canal Cristiano Presente Conan, hola El día de hoy tenemos noticias muy interesantes Y es que EA Sports ha revelado el top 100 de medias dentro de FIFA Ultimate Team en su versión 20 Nombres como Cristiano Ronaldo, Messi, Virgil van Dijk, Alisson y entre otros Aparecen simplemente que no aparece la media ni estadísticas globales Este dato será revelado el día 9 de septiembre así que esperalo Y nos movemos rápidamente a la siguiente información de este día Y es que EA Sports ha revelado los nominados a el jugador del mes de la Premier League Como puedes darte cuenta hay nombres muy interesantes Sin embargo todo el mundo sabe que el favorito es el Kun Agüero Para este primer Player of the Month en EA Sports FIFA en su versión 20 Dime tú por cuál vas a votar, yo lo tengo claro y tú? Pasamos rápidamente a la última noticia de este Conan News Y es que en FIFA 19 las cosas aún no están acabadas El día de hoy EA Sports anunció que iba a revelar ciertos jugadores que nos iba a otorgar como en préstamo Jugadores top entre ellos Ronaldo Nazario Moments Así que si no has entrado a tu cuenta de Ultimate Team 19 entra para probar esa bestia También tenemos objetivos temáticos para FIFA 20 El cual consiste en anotar goles con jugadores Moments dentro de Rivals Para así obtener una recompensa que será reflejada dentro de FIFA 20 Yo soy Conan y este ha sido un placer para mí enorme tenerte hoy aquí en tu canal Si te gustó el video deja tu like, suscríbete Y nos vemos en el próximo video en Conan News Adiós Sid, adiós compañero, cuídate crack Hasta pronto Hostia chaval